Del mundo a mi cocina, en esta ocasión nos vamos para Venezuela a hacer unas arepas clásicas venezolanas de la parte de Valencia de a manos del chef Leo. Así que, pendiente, esto es a mano, esta es la harina de maíz refinada que se trae de Venezuela, se mezcla con un poco de agua, un poquito de sal y se va dando esa textura de una masa así como la plasticina que usábamos cuando éramos pequeños. Mira, vamos al relleno Leo, tenemos acá pechuga. Eso es pechuga hervida, esa pechuga solamente se hierve con un poco de cilantro, ajo, un poquito de laurel le ponemos y lo que hacemos es que la hervimos, la desmenuzamos y le ponemos aguacate. Aquí le ponemos el aguacate arriba, la coronamos con el aguacate. Del mundo a mi cocina, llegó la reina pepiada desde Valencia, Venezuela.